¡Los tanques necesitan combustible! ¡Han soltado A! ¡Estamos tomando A! ¡Anton es nuestro! ¡Hemos robado suficiente combustible! ¡El tanque puede avanzar y capturar ese puente! ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Tense prisa y escolten el último tanque al otro lado! ¡Antes de que el enemigo destruya el puente! ¡Protéjanlo! ¡El tanque está avanzando!